Y estamos con Connie Melian Becker y como siempre, técnica mixta sobre papel Connie, pero además con muchas novedades de plantel. Exacto, lanzamientos. Lanzamientos. Está muy bueno, vamos a ver primero el cuadro. Dale. Así nos entusiasmamos lo que vamos a hacer hoy. Me encanta. Sí, es colorido. Mucho color. Es una acuarela, un paisaje de Malasia. Me inspiró un poco, no sé, la onda rusa, las cúpulas. Hermosa. Y el tema este del clima, ¿no? Un clima que si bien hay mucho color, da como un poco de cosa de frío. Sí. Pero el color, bueno, está bonito. Es una belleza. El color. Ustedes después la van a ver pintar, porque yo la veo siempre un ratito antes pintar acá. O sea, van a ver cómo aplica color y color y color y que de alguna manera cuando vos querés hacer algo que tiene que ver con un paisaje o una ciudad y demás, cómo te podés inspirar y poner mucho color. Mucho color, tal cual. Pero bueno, esto es así una cosa muy espontánea de inspiración así in situ, ¿no? Está muy bueno, claro. Y a veces nos corre el tiempo y entonces tenemos que... Bueno, pero lo van a ver, les va a encantar, les va a encantar. Bueno, los lanzamientos de Plantec. Por un lado, como siempre, todos los productos Plantec, que ahí tienen los datos en el Zócalo, que le pido a Germán que lo ponga, ahí están viendo y también los papeles. Claro. En este caso, bueno, el soporte es este papel para acuarela. Sí. Sí, 300 gramos, 90% de algodón y dentro de lo que es la misma marca Art Nature, bueno, ya sabemos que Plantec tiene papel color de 90 y 200 gramos y sacó unos nuevos tonos, pero lo que yo quiero remarcar acá es el papel, en realidad, cartón ya, negro, de 400 y 700 gramos. Acá lo tenemos. Es espectacular, fíjense. Ahí, si te podés acercar un poquito a verlo, mirá qué divino. Es como que esto es lo que vos pusiste acá, ¿no? Claro, claro, yo lo usé para el marco. Para el marco, me encantó. Lo pensaron como para las marqueterías, viste, trabajar sobre eso. Sí. Y estos los colores son increíbles, se usa mucho el caoba, se usa, salmones, cartulina, ¿no? Esto es cartulina y lo importante es... Y el grafito y el blanco, mirá qué bárbaro. Y siempre resalto esto, ¿eh? Lo importante es el tema de que este color no es algo superficial, es el de la masa, ¿sí? Sí. En el momento que se fabrica. Bueno, y después algo que también queríamos mostrar que hoy va a usar, que son los stencils. Por un lado... Sí, letras y números. Letras y números. ¿Qué hay? ¿Qué diferencia hay entre deco y tecno? Son... Es el tipología de letra. Exactamente. Uno es más desestructurado, justamente la deco, redonda más redonda. Sí. Y la otra, vos ves, es recta. Recta. Tiene que ver con algo tecno. Más tecno. Es un estudio de mercado que habla un poco del tipo de letras que viene. Por eso se saca. Está muy bueno. Muy bueno. Es todo puesto así. En la técnica mixta no lo podés crear. Podés hacer un montón de cosas con todos los materiales arriba de la mesa. También invitarlos a La Soleada, que es este lugar donde se va a hacer en mayo. En mayo. El 11 y el 12 de mayo, invitados, bueno, Lidia y yo. Lidia, González Varela y Connie van a hacer como una especie de... Una clínica de arte. Clínica de arte. Pero en el campo. Vayan, en el campo. Son dos días. La verdad te lo tenés que regalar. Sí, es un mimo. Porque vale la pena, es un mimo. Es un mimo, tal cual. Vamos a la clase, no podemos esperar un paisaje de Malasia con Connie, como siempre, pintando como las dioses. En esta ocasión vamos a utilizar un papel especial para acuarela de 300 gramos, 60% de algodón, de la línea Art Nature. Recomiendo siempre encintar previamente mi zona de trabajo con cinta de enmascarar. Luego, lo que vamos a hacer, como se trata de una técnica de acuarela, y en sí, acuarela significa trabajar con agua, lo que voy a hacer es mi cielo. Humedezco, utilizo esta pinceleta pelo de cabra. Luego, con un poquito de amarillo diluido, voy generando este ambiente, como si fuera un atardecer. Otro tono que le agrego al amarillo es el celeste, que lo voy integrando con la parte del tono amarillo. Yo lo puedo, incluso, aligerar un poco más si deseo, aplicando después agua sobre lo que ya está pintado. Una vez que yo ya tengo mi soporte pintado y seco, lo que voy a hacer es delinear, darle forma a la ciudad que va a surgir con los distintos tonos. Realmente es una técnica muy sencilla. En esta ocasión, a diferencia de lo que fue la técnica de la vez pasada, no voy a trabajar con ninguna tinta para remarcar, sino que simplemente los colores mismos me van a mí delimitar todo tipo de edificios, casas, cúpulas, trabajando con estos pigmentos habana. Entonces, por ejemplo, comienzo a pintar. Si me parece que está muy intenso, rebajo con agua y paso a otro tono. Es decir, que las mismas líneas, las mismas pinceladas, las propias pinceladas, me van a definir en cada ocasión un edificio, un lugar, un espacio diferente. En este caso, me encanta trabajar mucho con el biselado. Gracias por ver el video. Para remarcar algunos sectores de mi dibujo, voy a integrar este tema con los acrílicos. Fíjense cómo trabajo el tema este del pincel biselado. No hace falta mucho, pero le damos como más carácter. Voy a trabajar con el verde, el azul, también oro, porque como que me da la sensación que en esos lugares abunda el oro, sobre todo en las cúpulas. Y es un efecto más que le estoy dando a este trabajo. Bueno, uno de los productos que sacamos ahora son otras tipologías de letras y números. En este caso, la tipología Tecno y la Deco. Es decir, hasta un tamaño máximo de esta que es la letra. A mí en este caso me gustó integrar el paisaje. Y ya que es algo que tiene que ver con Malasia, quise escribir la palabra Malasia sobre el paisaje con tanto color, utilizando en este caso el acrílico blanco decorativo, blanco de titanio, un taponador de goma espuma y fui transfiriendo la letra, cada letra con la técnica del estarcido, utilizando estas letras y números que la verdad están muy interesantes, estas nuevas letras que sacó Plantec. El paso final es darle a todo este trabajo una pátina que las creo mezclando el barniz al agua brillante con los pigmentos Habana. Y con pinceladas entrecruzadas voy cubriendo todo mi trabajo. En este caso estoy utilizando el amarillo con el turquesa. Si está muy oscuro, como en este caso, para que no me tape mucho, le agrego un poco de barniz y voy aligerando. A lo último lo que hice simplemente fue haber hecho como una especie de chorro, chorrillo, así muy al azar. Nunca, por lo menos es mi técnica, trato de no limpiar el pincel. Todo esto terminó siendo lo que es el trabajo terminado. Y aprovecho en hablar un poco, presentar estos cartones negros de 400 y de 700 gramos que los utilicé en el trabajo terminado para el marco, pero fueron creados para marquetería, para poder cortar en láser y tener formas para poder pegarlos sobre otros soportes. Y también aprovecho de estos que ya nosotros los conocemos, que son los papeles, las cartulinas color de 90 y 200, estos nuevos colores que han salido, el caoba, el salmón, el grafito y el blanco. Todos estos de la línea Art Nature que realmente son papeles excepcionales con los colores en masa, no es un color superficial. ¡Gracias!